y hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en mi canal en el día de hoy voy a estar jugando geomertrida y bueno espero que les sea de su agrado y suscriban y den like vamos para el primer vídeo vamos, ya voy casi por la mitad amigos, vamos, tengo que, vale vamos a hacer una cosa y si logro, si logro pasar el primer nivel aquí, llegamos a tres suscriptores más, por favor lo tengo que pasar para llegar a los suscriptores no mmm no ay rayos vamos Tengo que llegar a los 5 o 3 suscriptores, o los 4, pero no tengo que llegar. Bueno chicos, me gusta porque yo sé que es muy poco, pero así vamos creciendo cada vez más y más. No importa, solo somos 3 suscriptores o 4, no recuerdo muy bien. Pero no importa, cada vez crecemos más y más, pero no. ¡No! Hay que tener el celular abierto. ¡Vamos! Sí amigos, no sé si escucharon un ruido, pero fue mi hermano que está aquí, ¡saluda! Me está preguntando acerca de YouTube porque él quiere escribir videos, no sé, lo estoy convenciendo, pero bueno. Tengo que pasar el nivel para que lleguemos a los 5 o 2 o 4 suscriptores. ¡Ay, ya casi voy por la mitad! ¡No, por qué! Bueno amigos Tuve que usar porque me era muy aburrido Y bueno miren Ya pasé esto Vamos Ayer que siempre pierdo En esta parte ¡Es inútil! Ay comerciales Perdón amigos Es que siempre aparecen los comerciales Comerciales de lectores De imagen y cosas Pero no importa Si gana Ay Vamos Voy por la mitad Amigos No maldita sea Ya estaba pasando el nivel Ay amigos Amigos Yo creo que tengo que dejar el video hasta acá Pero bueno no importa Así no llega nada Pero si quieres Suscríbanse por favor a mi canal Y le den like al video Espero que les guste Y bueno amigos Chao Voy a hacerme la última partida Pero bueno Chao